Todo en la vida Todo en la vida Tiene su razón de ser Por eso, linda mujer Yo te puso en mi camino Cual destello vespertino Apareciste en mi vida Tú serás mi consentida Lo diviso en mi destino Y es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Es que a tu lado Se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Y es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Es que a tu lado Se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Estoy seguro Pues lo tengo que admitir Mi corazón al latir Me despeja cualquier duda Pongo mi amor en tus manos Quiero gritar Que te amo Que eres mi mayor fortuna Estoy seguro Pues lo tengo que admitir Mi corazón al latir Me despeja cualquier duda Me da confianza Y me ayuda Pongo mi amor en tus manos Quiero gritar Que te amo Que eres mi mayor fortuna Y es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Es que a tu lado Se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Y es que yo soy para ti Y tú serás para mí No tengo dudas Son palpitos positivos Es que a tu lado Se incrementan mis latidos Me siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo Me siento el hombre perfecto Cuando estoy junto contigo He perdido el hombre perfecto Gracias.